Todas las voces y sus protagonistas en Toco y Me Voy Polideportivo. 13 a 21 minutos, continuamos en Toco y Me Voy Polideportivo y Mendoza se prepara nuevamente para recibir un evento deportivo de primer nivel y por supuesto, claramente, como lo es la Plaza Mendocina, una vez más dirá presente en esta sede del 29º Campeonato Nacional de Estilos de Karate. Para conocer más detalles de un evento que se llevará a cabo del 14 al 16 del Corriente Mesa en el Polideportivo Juan Domingo Ribosqui de Maipud y alogamos con el presidente de FECAM, Federación de Estilos de Karate de Mendoza, Javier Garro, quien muy gentilmente atiende nuestra requisitoria. Javier, ¿cómo le va? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bien, bien. Bueno, me alegro mucho. Un placer, muchas gracias por su tiempo. Queremos conocer más detalles de lo que va a ser un evento muy esperado por la provincia y muy participativo por la cantidad de practicantes. Sí, sí, obvio. Sí, es algo muy interesante que, bueno, después de mucho tiempo se le dio plaza a Mendoza. Ya hace cinco años que obtuvimos esta plaza de hacer un torneo nacional. Y, bueno, de lo que ya está dentro del karate en la parte deportiva, que está en los Juegos de Sur, Panamericano, Olímpico. Entonces, bueno, tener esta plaza del torneo más importante de la Argentina, bueno, un orgullo para todos los mendocinos, ¿no? ¿Qué categorías van a decir presentes en esta oportunidad? Nosotros, las actividades que tenemos, para que más o menos entiendan, nosotros tenemos, son tres días. El primer día siempre nos hacen las charlas, los cursos para árbitros, para técnicos que se van formando a nivel del interior. Y también este año se compone el día viernes, que va a ser a partir de las 16 horas, una práctica con el seleccionado argentino y convocado, obviamente, con los chicos que son de Sub-21, cadetes y juveniles, porque tenemos el Panamericano que se hace en Chile, de todos los que es Panamericano de Deporte, que está incluido karate, y para poder obtener más plazas de la que son Acuyo y, bueno, de Mendoza. Esa es la actividad que tendríamos el viernes y sábado. Son las actividades promocionales, la gente que está recién participando, o la categoría más nueva. Y el día domingo son todas las categorías que, justamente, ranking, que son el elite de karate de la Argentina. Y también este año estamos esperando con el corte de este paso a Chile, pero es muy posible justamente el seleccionado chileno que también va a estar presente en este evento. Bueno, ojalá, ojalá, con esta buena noticia que hemos recibido a partir de mañana empiecen a habilitar el paso. Ojalá podamos contar con presencia del selectivo trasandino. ¿Cómo está posicionada Mendoza, Javier, si tenemos que hablar a nivel nacional del nivel de karate que presenta la provincia? Siempre, como lo he comentado, hace un par de años atrás estábamos bien, después cayó un poco. Bueno, seguimos con la pandemia también, obvio. Y lo bueno de esto es que los que integran del seleccionado, obviamente, argentino, según las edades, las categorías, ¿no? Antes siempre estaba todo lo que era la parte metro, lo que era capital. Tenían la mayor cantidad de participantes. Ahora lo están teniendo todo lo que es el del interior. Y nosotros, obviamente, estamos de las provincias, estamos muy bien posicionadas, que estamos junto con Córdoba y justo con la parte de Tucumán, que son muy buenos atletas también. Estamos entre las cuatro provincias mejores posicionadas del país. Me ha sorprendido y gratamente la participación de las mujeres. Cada vez hay más practicantes de la actividad. Justamente, se ha crecido muchísimo. Siempre se dio como un deporte que, bueno, que era de, hagamos yo siempre lo que digo, ¿no? De quebrar ladrillos, de romper, digo, no era así. Nosotros tenemos mucha, mucha cantidad. Estamos hablando en la Federación Argentina, pero nosotros acá en Mendoza tenemos un alto porcentaje. Estamos teniendo casi un cuarenta por ciento de practicantes de mujeres. Y en algunos lugares tenemos un cincuenta por ciento, a comparación también con los hombres, ¿no? Pero, y en el tema del seleccionado, nosotros tenemos ahora convocado a nivel que los chicos tuvieron hace diez días en el Senar, en el Centro Alto de Rendimiento de Buenos Aires, dos chicas y dos varones que tuvimos. De diecisiete, que estuvieron en ese lugar, ¿no? Y están en el seleccionado nacional. Y si algo ha destacado también, y mucho, a la provincia históricamente, siendo un arte marcial y, por supuesto, un estilo de vida, por sobre todas las cosas, es la capacidad que tienen sus profesores, sus entrenadores. Eso es muy bueno. Se logró con un trabajo desde la Federación mucho tiempo, obviamente, de llegar a esto, lo que decíamos, ¿no? De poder hacer un nacional acá hace cinco años y poder lograr y hacer los cursos para el tema de levantar esa parte técnica, ¿no? Más allá de que, justamente, todos por ahí viajan, pero lamentablemente sabemos que ahora los costos son muy altos para poder estar haciendo, qué sé yo, cuatro días tarde en el Senar. Entonces, es complicado. Pero sí, se ha levantado mucho a nivel técnico en general, ¿no? En las categorías inferiores como en las mayores. Javier, ¿cómo pueden hacer aquellas personas que todavía no se han inscripto? ¿Cómo se acercan para la inscripción y hasta cuándo tienen tiempo? Las inscripciones, como en un nacional, cierran, obviamente, cinco días antes, que cierran el lunes próximo. Nosotros tenemos, obviamente, las páginas oficiales, tanto en el Facebook o las redes sociales o en Instagram, que es justamente Carate Mendoza, FETAN. Los pueden hacer ahí por ese medio o comunicarse a los teléfonos, en el caso del teléfono conmigo. Hay una invitación oficial, que la hemos estado publicando, y si no, al teléfono mío, que lo pueden comunicar. Pero en las redes sociales van a encontrar, tanto en Instagram o en el Facebook, que ahí, bueno, tenemos colocado todos los datos. ¿Y también ahí hay información para aquellos que quieren empezar a practicar el deporte? Claro, ahí se van a encontrar que, bueno, justamente en todos los departamentos donde está, porque siempre lo que hablamos de esto pasa como en la mayoría de los deportes, ¿no? Porque está la parte oficial, que los chicos pueden participar o integrar un seleccionado argentino. Bueno, ahí van a encontrar justamente todos los departamentos, las escuelas oficiales de karate, que estamos, tanto hay incluidas dentro de la federación, ¿no? Javier, invitados todos entonces para este 14, 15, 16 de junio en el Polideportivo Juan Domingo Ribosky y esta 29ª entrega del Nacional de Estilo de Karate. Agradecerle por su tiempo, por supuesto, y cuente con nosotros, con el espacio para difundir el deporte. Le diría muchísimas gracias y agradecerle enormemente por, justamente, la colaboración de esto, de, bueno, de engadecer también el deporte mendocino. Abrazo enorme. Gracias. Gracias.